Donald Trump, en un reciente evento en el Club de Golf de Nueva Jersey, se presentó como el defensor de la civilización occidental, una posición que lo coloca en un claro contraste con Kamala Harris. Según Trump, la actual vicepresidenta representa fuerzas que buscan destruir estos valores fundamentales. Aquí sus palabras. Kamala Harris representa las fuerzas que quieren destruir la civilización occidental, particularmente Israel y el pueblo judío. Trump también criticó duramente a la administración Biden-Harris, a los que culpa por el aumento de antisemitismo y la violencia que enfrenta la comunidad judía. Aquí sus palabras. El aumento del caos, la intolerancia y la violencia que representa hoy la comunidad judía es el resultado directo de la debilidad, el radicalismo y la cobardía de la administración Harris-Biden, afirmó dejando en claro su postura sobre las políticas actuales. Además, Trump señaló que Harris había restaurado el financiamiento a la autoridad palestina y a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas. Aquí sus palabras. Ella lideró eso y luego ustedes votan por ella, no lo entiendo. Deben hablar con sus amigos. Añadió, dirigenlos a los presentes. El expresidente también arremetió contra el Partido Demócrata, al que calificó de radical y plagado de antisemitismo. Aquí sus palabras. El veneno tóxico del antisemitismo ahora corre por las venas del Partido Demócrata Radical, dijo Trump con un tono de sorpresa. Nunca pensé que vería eso. Se han vuelto locos. En su discurso, Trump nos catimó en críticas hacia Harris, a quien describió como la peor vicepresidenta de la historia y la peor zar de fronteras. Con un tono irónico, comentó, hace cinco o seis semanas todos pensaban que no era nada. De repente, ¿por qué fue la elegida? Todos quieren ser políticamente correctos y nadie la desafía. De repente, ¿es como si fuera la mejor de todos los tiempos? Trump también reflexionó sobre el cambio en la influencia política de la comunidad judía en Estados Unidos. Aquí sus palabras. Si hace 15 años alguien decía algo malo sobre Israel o el pueblo judío, estaba acabado como político. Recordó, hoy es como si, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Schumer? Schumer es como un palesino, ¿verdad? Agregó, provocando una mezcla de risas y murmullos entre la audiencia. Para finalizar, Trump advirtió sobre los desafíos que enfrenta Israel en el Medio Oriente, destacando la vulnerabilidad del país. Aquí sus palabras. Israel es un punto diminuto comparado con estas enormes masas de tierra. Señaló, es asombroso como puede defenderse. Añadió subrayando la precariedad de la situación geopolítica. En resumen, Trump dejó claro que se posiciona como el defensor de los valores occidentales y de Israel, mientras pinta a Kamala Harris y al Partido Demócrata como una amenaza en estos tiempos. Con miradas a las próximas elecciones, su discurso barca una estrategia de campaña centrada en la protección de los que consideran los pilares fundamentales de la civilización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nos estáай a salón. ¡Suscríbete al canal!